Muy buenas mis queridos Neobloggers, otra vez aquí en un video del canal Estaba extrañándoles unas plantillas para el casco de Invencible Iron Man Que están la verdad muy sencillas de hacer y la verdad tienen un acabado genial Espero que les guste, aquí abajo va a estar ya saben el PDF, el PDO y el link para que puedan descargar el programa El programa es la última versión así que no van a tener problemas en visualizar las plantillas A continuación les voy a mostrar un modelo de muestra que hice con foamy de 4 milímetros Es el material que les recomiendo para hacer este tipo de trabajos Si no pueden porque es un poco caro entonces simplemente haganlo de cartón Pero bueno aquí a continuación está el casco Como ustedes pueden ver tiene un acabado genial, no tiene un alto grado de complejidad la verdad Es muy fácil de hacer, también de pintar, simplemente lo pueden pintar con pintura en Sprint Es muy fácil así que espero que disfruten las plantillas muchachos Y nos vemos hasta la siguiente y suscríbanse si quieren más plantillas o pidan más plantillas aquí abajo en los comentarios Nos vemos muchachos hasta la próxima